Es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios que nos enriquece. Bienvenidos al Son Trovador en este undécimo domingo del Tiempo Ordinario. Queremos con gozo saludar al fiel oyente deseando que el buen Dios nos bendiga para siempre, nos bendiga para siempre. Y en este domingo oiremos de San Marcos la palabra que conduce a el reino de los cielos, a el reino de los cielos. Y Jesús decía a toda la multitud lo que pasa con el reino que se siembra en virtud, que se siembra en virtud. Cuando un hombre siembra cae en tierra la semilla y cuando pasan los días ella sola y germina, ella sola y germina. Y así la tierra la cosecha por sí misma, crece en la planta y en la cepa y se llenan las espigas, y se llenan las espigas. Y cuando el grano de trigo está maduro, el hombre empuña la hoz y recoge muy seguro, y recoge muy seguro. Tenemos también el ejemplo de la mostaza, que en semilla es muy pequeña cuando ella es sembrada, cuando ella es sembrada. Pero luego crece y otras plantas sobrepasa y se vuelve la mayor, porque tiene grandes ramas, porque tiene grandes ramas. Y en esas ramas hasta pájaros anidan y descansan en su sombra, de sus cargas se alivian, de sus cargas se alivian. Con estos ejemplos de la vida cotidiana les hablaba sobre el reino y a ellos se adaptaba, y a ellos se adaptaba. Queda en nuestras manos disponer nuestro interior, para buscar el camino hacia el reino de Dios, hacia el reino de Dios. Por eso oremos con sincero corazón, para que crezca en nosotros la semilla del Señor, la semilla del Señor. Las semanas probadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!